Que bonito ah! Aquí estamos de camino para Gilligan Island con los nenes de... yo hace un año que no vengo para acá cuando vi la enalana tenía meses de nacida de un perro y ahora pues vamos con los nenes a disfrutar este dominguito familiar ¿Por qué? En Gilligan Island Vámonos Gilligan, vamos a montarnos Música Aquí estamos en Gilligan Island conseguimos un mega spot soleado con... mira, dentro de mangle no se lo digan a nadie al final, al final se encuentra esto y mira que chévere estamos en un área donde hay arena en el piso y tenemos nuestra piscinita al frente nos podemos tirar y hay pececitos y mira y hay pececitos ahí un chiquitito para ver para hacer el norquiel norquiel aquí con los chiquillos Sí y podemos estar aquí tranquilos mira y la gente está allá con los gaseos están ahí y aquí estamos mira, bien chévere ¿Te gusta Mariana? Sí Pues mira mira nosotros vinimos aquí cuando tú eras bebé bien bebecita con tu abuelo creo que esta es la segunda vez que venimos mire, traemos toda la ganga a despejarnos un poco Guillermo no había nacido ahora disfrutaba el día nos quedamos acá en el área para pasarla bien y estar de un día aquí se ven oye papi ya me meto había sido un día espectacular papi ya me meto porque ya me echaron ah pues espera que se seque ¿no? pero ya se secó pues tírate dale vamos a ver como tú lo vas a hacer como ve la Guillermo tirándose ¿por acá? no por ahí esta ya es hondo aquí es bajita mira trípate por ahí es que no hay un pece ahí hay un pece si ellos van a nadar contigo dale como en San Tomas te acuerdas en San Tomas que nadaste con los peces pero ahí y por que no tú no te tiras ya mismo que me tengo que poner bloqueado no papi por el puente por aquí por el puente aquí y te vas dame la mano yo te ayudo no yo no dale toca el piso dale ahí está dale suéltate yo te agarro con una mano Guillermo ahí ay 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 pon los pies en el piso pon los pies en el piso pon los pies en la arena mira que bajito es ah mira que bajito Guillo ahí está mira con los pecesitos el cangrejito guau guau que lindo no mira camina hasta allá por ahí donde tú quieras saluda tienen que saludar a los peces decirle hola mira esos chiquititos mira que chiquititos ahí mira que chiquititos eso ahí ah 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 ahí está ahí está así va te vas a limpiar por ahí se me entra entrada y salida si te vas a limpiar por ahí que me hagas si te va a limpiar te va a limpiar va a limpiar pero no te va a limpiar lo que fue todo el agua sufrida queda ¡Suscríbete al canal!